Felicito a San Marcos en su 472 cumpleaños. Creo que son muy pocas las universidades en América Latina que tienen un pasado tan rico y tan frondoso como San Marcos. Creo que deben celebrarlo y lo único que siento es que no estar presente entre esas celebraciones para abrazar a mis colegas que son muchos profesores de la universidad. Deseo intensamente que San Marcos siga abriendo sus puertas a todos los jóvenes peruanos de distintas categorías en todas las regiones se hacen presentes allí. Creo que esa es la función de las universidades y creo que San Marcos ha venido cumpliéndolas a lo largo de los siglos que tiene acumulados. Los felicito muy encarecidamente por este 472 cumpleaños y los abrazo con mi afecto y simpatía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!